Hola, hola, bienvenidos al canal de Suama, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estéis. Estoy aquí sentadita al sol y quería compartiros porque estoy leyéndome un libro que me está encantando. Es de Joseph Murphy, Tu poder infinito para enriquecerte. Es muy en la línea de Neville Goddard, la verdad. Y bueno, para mí grandes inspiraciones, más que grandes maestros, grandes inspiradores. Y este libro también tiene testimonios, ¿no? Así que bueno, yo primero, bueno, el libro se llama Tu poder infinito para enriquecerte. Porque os voy a decir una cosa. Bajo mi visión, desde luego siempre es, desde mi percepción. Y ya sabemos que nunca es la última verdad, ¿no? La percepción. Pues sí, es verdad, la pobreza es una enfermedad mental. Todo lo que no funciona armoniosamente o fluidamente en nuestra vida, es porque aún queda algo que perdonar en nuestra mente acerca de ese área, sea cual sea. Bueno, yo es algo que estoy observando mucho, me estoy trabajando mucho, estoy pasando muchos momentos de introspección, de observación, de reconocimiento de mis pensamientos, pues un trabajo, un entrenamiento mental bastante potente, observando todas las creencias limitantes que, pues que a lo largo de esta vida, por lo menos a mí me han inculcado, ¿no? Pues no yendo más lejos, una era que me tenía que esforzar mucho. Me tenía que esforzar muchísimo para conseguir algo. De hecho, el otro día vi como a alguien de mi familia se lo volvían a decir y me pinchó el corazón, porque claro, me daba cuenta de cuán poderoso puede llegar a ser eso para un niño de siete, ocho años que te digan, no, si quieres eso te vas a tener que esforzar porque las cosas cuestan conseguirlas. Y eso se queda ahí como grabado a fuego en tu subconsciente y no para de manifestarse fuera. Y yo por lo menos, pues me hablo a mí misma, no sé si te sentirás identificada o identificado conmigo, pero yo lo puedo observar, ¿no? He estado 21 años, estuve 21 años seguidos, seguidos sin parar de trabajar en este mundo del 3D para conseguir, ¿no? Siempre era, no había nunca un pensamiento de voy a dar esto, no sé cómo explicaros, ¿no? Era como automatismo, ¿no? Y es verdad, era muy costoso y había que esforzarse mucho, ¿no? Un montón de horas, casi siempre, en sitios donde no te apetecía estar. ¿Para qué? Y claro, pero aún así te sentías como realizada, ¿no? Porque qué trabajadora, qué trabajadora soy. Mira a mi familia como me admira, porque por lo menos a mí una cosa que ocurría, a mi familia sanguínea, yo he sido admirada en mi familia sanguínea por lo trabajadora que era. Fijaros, ¿no? Qué curioso. Y cuando tomas otro tipo de decisión, hombre, ahora soy súper aceptada y amada, pero bueno, también era un proceso, son mis espejos, ¿no? Como todos me muestran lo que yo aún no he aceptado en mí. Ahora lo tengo muy, muy asumido. Bueno, desde luego que no es necesario el esfuerzo para conseguir nada. Primero porque nunca tenemos nada que conseguir. Eso es algo que también, pues si nos lo hubieran dicho desde pequeños, las cosas... Bueno, pero si no, este juego de la vida tampoco sería tan jugoso, ¿no? Tan jactancioso, tan divertido, tan fantástico. Si nos enseñaban todas esas cosas de pequeños, ¿no? Qué bonito es ir pudiendo descubrir, ¿no? Cada día, en cada momento sagrado que estamos viviendo, descubrir algo nuevo, integrarlo para así soltar eso viejo, ¿no? Esas camisas viejas que ya no nos sirven en tantas áreas de nuestra vida y nos quedamos con eso nuevo que estamos aprendiendo y que lo percibimos como verdad, ¿no? Como verdad para nosotros. Entonces nos hace sentirnos plenos y, bueno, una maravilla. Así que os voy a leer este pequeño capítulo que es un testimonio de una mujer y luego, pues sí, eso lo comentamos. Estad atentos y atentas porque dentro de este testimonio hay una frase muy poderosa y ahora os contaré por qué. Y os propongo, os propongo que hagáis un reto de siete días. Os apuntéis en vuestro diario mágico, donde queráis, primer día diciendo esta frase, haciendo el entrenamiento mental que os voy a proponer ahora está siete días haciéndolo y dejad vuestros comentarios al séptimo día porque solamente, solamente habréis vivido milagros. Habéis sido, porque siempre lo estamos viviendo, pero lo más increíble es que vais a ser conscientes de esos milagros que vais a vivir a lo largo del recorrido de este entrenamiento mental de siete días. Y dice así el capítulo. Una mujer que escucha todas las mañanas mi programa de radio me escribió para decirme que se le acumulaban las facturas impagadas. Añadió que se encontraba en paro, que tenía tres hijos y que por consiguiente no tenía dinero para cancelar sus deudas. ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba. Le aconsejé que se relajara y que condensara la idea de sus necesidades en una frase muy corta. Dios atiende ahora todas mis necesidades. La significación de esas palabras para ella suponía la realización de todos sus deseos. Esto es pagar facturas, encontrar un trabajo, tener una casa propia, un marido, comida y ropa para los niños, así como unos ingresos, más que suficientes. La señora repetía la frase una y otra vez a modo de ejaculatoria. Cada vez que afirmaba que Dios atiende ahora todas mis necesidades, un sentimiento de calidez y de paz la embargaba hasta que alcanzó el punto de convicción. O sea, hasta que llegó a sentir la realidad de la frase. En muy poco tiempo, esta mujer logró unos resultados sorprendentes. Su hermana, a quien no veía desde hacía 15 años, llegó desde Australia para verla y entre otros regalos le dio 5.000 dólares en efectivo. Después encontró un puesto de secretaria de un doctor y en el término de un mes se enamoraron y se casaron. Ni qué decir tiene ahora que es ahora totalmente feliz. Los caminos del infinito no son de este mundo. Hay que buscarlos más allá. No hay duda de que esta mujer ha encontrado el almacén de riquezas que hay dentro de ella. Y esto es tan sencillo que atraemos como vibramos y atraemos como pensamos. Tanto las personas que atraemos en nuestra vida, las experiencias, todo en general, todo lo que está fuera, que vemos fuera de nosotros, es adentro. Y es un pensamiento, una idea, una creencia que tenemos. Entonces, claro, esta mujer, esta hermana, empezó a poner todo su poder en la única fuente de abundancia que verdaderamente hay en nosotros, que es Dios. Y empezó a reconocer que su única fuente de abundancia, la única fuente que podía cubrir todas sus necesidades, era Dios, la consciencia, el universo, la divinidad, llámalo como quieras. Y cada vez que se repetía, Dios atiende ahora todas mis necesidades, era ese soltar y ese dejar de tener una fe aférrima, un compromiso con la vida en saber que todo va a ir bien porque Dios está atendiendo sus necesidades. Y como así lo creyó, así lo vio. Y como cambió su pensamiento, cambió su percepción, dejó esa camisa vieja que ya no le servía atrás y fue una cazadora de sus pensamientos constantes que ya no le servían y los transformaba y los cambiaba por esta frase, Dios atiende ahora todas mis necesidades. Cambió su manera de percibir, cambió su interior y se reflejó fuera. Y el universo busca maneras tan creativas, el camino serpenteante de la vida es tan fantástico y maravilloso, que fijaros, ¿no? Una hermana que llevaba 15 años sin ver, ya le regala 5.000 euros y aparece el trabajo que ella quería. Y ahí justo se enamora, o bueno, llamémoslo como queramos, de un hombre que también vive en opulencia, ¿no? Es decir, está claro y sabemos de sobra que la felicidad, la felicidad nunca está afuera. Nunca. Pero como es adentro, es afuera. Y si un área de tu vida, y me estoy hablando a mí misma siempre, 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 no funciona, mira a ver qué tipo de pensamientos, qué tipo de sentimientos tienes dentro de ti para que eso sea así fuera. Ya os seguiré hablando de este tema, que es muy profundo, porque es algo que verdaderamente estoy integrando, estoy experimentando y estoy encantada de la vida por tanto descubrimiento de mí misma. Así que os propongo este reto de siete días. Cada vez que tengáis un pensamiento, observéis un pensamiento negativo acerca de carencia, sea lo que sea, de carencia en el amor, de carencia en el dinero, yo lo estoy aplicando con la abundancia económica, material, en este caso. Sustituirlo por la frase, Dios atiende ahora todas mis necesidades. No dejéis, no os recreéis, no os recreéis. Me acuerdo que la dieta mental de M. Fox dice, si tú te caes una chispa en una camisa, no vas a dejarla en mucho tiempo corriendo, te la sacudes, pues para que no se queme la camisa, pues es igual con el pensamiento de negativo. No lo albergues, no le dejes cobijo en tu mente durante la que lo observes, ¡fum! ¡Cámbialo! Dios atiende ahora todas mis necesidades. Y ya está, y así hazlo durante una semana. Esto se llama dieta mental. Cualquier pensamiento negativo que tengas, cualquier, todo lo que nos hace sufrir no es real. Todo lo que sea culpa es falso también. Entonces todo lo que no se corresponda con el amor, sustituyelo por tu pensamiento en Dios. Gracias. Os amo. Gracias. 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 Gracias.